Hoy veremos como formatear un equipo con Windows 8.1 Como formatear y como instalar En este momento he cargado con la tecla F11 Los diferentes sistemas de arranque Entre ellos la USB, los discos que tenga configurado mi equipo Como voy a instalar desde una USB Donde ya tengo el sistema operativo Windows 8.1 Instalable y booteable Vamos a verlo Ahí está la USB Entonces Volvemos aquí Y vamos a seleccionar Dentro de las opciones La memoria USB Que es la que me aparece como Wi-Fi Kingston DT101 Vamos a darle Enter Bueno aquí nos salió la pantalla de instalación de Windows 8.1 Con unas opciones Vamos a dejarlo como está por defecto Y vamos a darle en siguiente Tenemos dos opciones Reparar el equipo Que es por si quisiéramos hacer una restauración A un estado anterior Reparar errores de Windows Pero en este caso vamos a hacer una instalación Desde C Entonces vamos a darle en instalar ahora Este es el serial que estoy utilizando Para la instalación de Windows 8.1 Vamos a darle en siguiente Perfecto Ahí nos dejó seguir Vamos a darle en aceptar los términos Para la instalación de Windows 8.1 Pro Siguiente Y No vamos a realizar una actualización Sino una instalación desde cero Entonces nos vamos por la segunda opción Personalizada Instalar solo Windows Avanzado Vamos a darle click allí En esta pantalla de la instalación Nos pedirá La clave De Windows Yo utilizo la que están viendo en pantalla Vamos a darle en siguiente Windows 8.1 Pro Acepto los términos Vamos a darle en siguiente Y de las dos opciones que nos salen Vamos a elegir la personalizada Porque vamos a instalar Windows desde cero No una actualización Y nos aparecen las unidades de disco Y las particiones que tenemos en nuestro equipo Para este ejemplo Yo tengo una partición unidad cero Partición dos Que es donde tenía el sistema operativo Windows Que voy a formatear con Windows 8.1 Entonces es allí donde debe quedar instalado este Windows No en la partición tres Puesto que yo tengo un disco duro de un tera Pero lo tengo particionado en dos Uno de doscientos megas Y el otro de setecientos treinta y seis Entonces vamos a elegir la primera Después de un momento de espera Ya el equipo se reiniciará Automáticamente Podemos hacerlo desde el botón Pero ya sobre los Phillips Pero ya se le dira Sans el pipection Un 128 Y si no se le dira Sigue que lo dira Pero ya Sigue que lo dira techno Por favor eliminate Es decir Pero Sant E Tres sted Y aquí debemos seleccionar el nombre que nosotros queramos para nuestro PC Yo le voy a colocar mi nombre Así José, servidor, y le voy a dar en siguiente Podemos escoger también un estilo gráfico o un ajuste de colores Pero yo lo voy a dejar como está por defecto Le voy a usar la configuración rápida Bueno, nos pide un correo electrónico Le vamos a escribir a un correo que tengamos O una cuenta de Microsoft Siguiente Bueno, entonces seleccionamos la opción Ahora mismo no puedo hacer esto Para que él nos deje terminar la instalación Ya son configuraciones que podemos hacer posteriormente Siguiente Bueno, vamos a hacer un correo electrónico Machine Siguiente Gracias. 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 Y listo. Después de esperar un rato ya tenemos Windows instalado. vamos a ingresar por el icono del escritorio y aquí vemos ya nuestro sistema operativo instalado en próximos video tutoriales vamos a ver como personalizarlo un poco como instalar programas antivirus por ahora suscríbete a mi canal para estar atento a muchos videos